Las mujeres en Colombia aún siguen siendo víctimas del conflicto armado, del maltrato intrafamiliar, del machismo que quiere seguir imperando, de diversas formas de violencia. El año pasado fueron asesinadas 1.106 mujeres en el país, 307 de ellas en las zonas rurales. En el mismo 2014, 16.088 delitos sexuales fueron reportados contra mujeres, de los cuales 1.558 tuvieron como escenario los centros poblados y las áreas rurales dispersas. Ante este deplorable panorama, la Defensoría del Pueblo ha tenido y seguirá teniendo como bandera la protección de los derechos de las mujeres, especialmente de las que no tienen voz. La Defensoría ha cumplido un papel importantísimo y yo por eso llego acá y pienso que especialmente la oficina de la delegada ha sido como quien nos ha brindado ese espacio de protección. Ellos son una bendición. ¿Por qué? Porque por medio de ellos conocí los derechos. La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para la Mujer y Asuntos de Género, acompañó en el último año un total de 583 casos de violencia en contra de mujeres. Del total de víctimas atendidas el último año por la Defensoría del Pueblo, el 75% reportó haber sufrido violencia psicológica, el 50% violencia física y el 11% violencia económica. Se destaca en el acompañamiento psicológico y jurídico en varios casos relacionados con delitos como la trata, la explotación sexual y laboral y homicidios de mujeres. De la misma forma, frente a la situación de violencia contra organizaciones, lideresas y defensoras de derechos humanos se acompañaron y atendieron cerca de 50 casos, particularmente a través de equipos in situ de la Defensoría, ubicados en zonas críticas de la geografía colombiana. Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, hacemos el acompañamiento psicosocial, hacemos el acompañamiento de garantía y restablecimiento de sus derechos. Cuando son niñas, jóvenes, acudimos ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en garantía del restablecimiento de los derechos que les asisten. Las niñas y adolescentes representan el 20% de los casos que recibieron el acompañamiento psicológico y jurídico de la Delegada para los Derechos de la Mujer y Asuntos de Género. Las afrodescendientes, el 14% de los casos y las indígenas, el 5% de los casos. Resulta también preocupante que el 37% de las mujeres atendidas por la Defensoría ha sido víctima del conflicto armado. Ello quedó evidenciado en el más reciente informe de la Defensoría sobre el conflicto armado y el riesgo para la mujer rural, con el que pretende que sea mejorada la capacidad institucional de diagnóstico y prevención. El restablecimiento de los derechos de estas mujeres es algo muy complejo, precisamente por el panorama que vive el país y es sabido para todos los habitantes colombianos que el conflicto armado, sea del actor que sea, pues ha sido muy nocivo, digamos en términos generales para toda la sociedad, pero especialmente para las mujeres, si se tiene en cuenta que han sido utilizadas como instrumento de guerra en este conflicto. Y eso ha hecho que esas violencias sean de gran incidencia y hayan afectado seriamente sus vidas. Si bien el país cuenta con un marco normativo para la sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, se necesitan acciones eficaces que permitan disminuir las cifras de vulneración de sus derechos. De la misma forma, la Defensoría hace un llamado a no olvidar la diversidad y la necesidad de actuar para que las mujeres lesbianas, bisexuales, transgeneristas y transsexuales puedan acceder a una vida libre de violencias a sus derechos. Claramente, el panorama para las mujeres colombianas no es el mejor, por lo tanto, se hace urgente una reflexión colectiva que permita romper la cadena de violencia contra nuestras mujeres.